Este verano escapamos del calor con Vía X. A las 19 nos conectamos con la tecnología y los videojuegos en YouWin. A las 20 horas, el programa de cine de la televisión chilena, el séptimo vicio. Muchos pasaron por su cocina y casi ninguno se salvó de su humor. Los lunes y los viernes a las 21 horas, Benjamín Cienfuegos es el antichet. A las 22 horas, las mejores bandas tocaron y conversaron con Alfredo Levín en Red Hot Chilean People. Porque nos encanta el humor, sin libretos, a las 23 horas, los improvisadores. A la medianoche, un clásico. Tom Carter, Guruguru y el profesor viven en la Mansión Rosa. Un hombre se hace artista por fama o por dinero, pero en el fondo lo hace por las mujeres. A la una de la madrugada, el lagarto. Este verano el calor se pasa encendiendo Vía X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!